Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos preparan el hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscuras serán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador. Ingresar por los portales y en las calles de orandar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre y bendito aquel será. Cuando al cielo lleguemos, día alegre y bendito aquel será.